Cuando por la sala principal nos anda tocando cosas y anda hurgando, y nosotros también procedemos a hurgar en nuestra memoria y buscar en nuestra infancia. Como dice el poeta, creo que entonces fui feliz. Esta canción habla de ellos. De esos locos bajitos, dame un poquito más de música. A menudo a los hijos se nos parecen. No se incorpora con los ojos abiertos de padre en paz. Si propieto adorario, ni a las costumbre, ni a lo que por su bien. Niño, deja ya de joder con la pelota. Niño, que eso no se dice, que eso no se hace, que eso no se toca. Por eso nos parece que son de goma. Que le bastan nuestros cuentos para dormir. Nos empeñamos en dirigir, nos empeñamos en dirigir sus vidas. Sin saber oficinas, sin saber oficio y sin vocación. Niño, que eso no se hace, que eso no se hace, que eso no se hace, que eso no se hace. 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 Nadie nadie puede impedir que suena. Que las agujas avancen en el reloj Que decida el poder yo, que se equivoque Que crezcan y que un día nos digan adiós Que sabemos de que tú lo ves